En esta ocasión, es para los cancerveros. Raciel Cancervero y el pequeño gigante Maestro Virus, alzan la diestra, celebran este capítulo. Sin embargo, bueno, esta historia va a continuar porque los Tuareg no van a estar de brazos cruzados. El Maestro Arcángel ahí, echándole porras a Hooligan, también a Reina Isis. Y prepárense porque próximamente vamos a tener otro episodio más en esta rivalidad, señoras y señores. Que seguramente va a desembocar Miguel Linares, amigos de Estrella TV, a otro duelo de apuestas. Bueno, pues ahí quedan los derrotados. Parecía, dada la primera caída, dada las circunstancias de que los de Rebeldes Tuareg tenían todo inclusive para llevarse en dos al hilo. Tal vez se confiaron y ver ustedes, esto es extra, la lucha ha terminado. Llegan los cancerveros del infierno con todo y están tomando también a Isis. Ahí de la cabellera es Virus, el que se lleva a Isis. Y el que se lleva se aguanta, no le queda otra a la reina Isis que aguantar también la metralla. Y la venganza por parte del pequeño gigante maestro. Esto ya finalizó, pero el martirio continúa. Escándalo, ahí le están dejando un no me olvides. Entre tanto los cancerveros siguen disfrutando la victoria. ¿Quién la vea? ¿Quién la viera? La verdad, tan pequeñita pero tan maldosa. Y lo que vamos a recordar es cómo se finiquitó la tercera caída. Ahí estaba Raciel tejiendo el castigo con buena técnica. El alumno de Virus y rápidamente Escándalo dice, sí me rindo, ya no aguanto más. Sentía que las rodillas se le tronaban Miguel Linares. Y ahora venía el Arcángel. Así estaba tomando a Raciel. Castigo a las piernas, pero además había toque de espaldas. Contaba el tirante, tres segundos. Fuera, uno y uno, fuera. Y ahora vendría cancerbero para tomar al hooligan. Metiendo el pie. Vean nada más. A manera de estaca, hay una cruceta a las piernas. Una especie de escorpión y con esto el hooligan se rendía. La victoria para los cancerveros del infierno. En este siguiente encuentro, las emociones continúan y reaparece en esta reina Puebla. Ha perdido su máscara, pero su categoría sigue vigente. ¡Ringometa! Llega este glador que posee una técnica inigualable. Con ustedes, Diamante. ¡Para completar esta tercia técnica, aparece este personaje! Dicen por ahí que es la presa salvaje del Consejo Mundial. ¡Con ustedes, la vida en rosa! ¡Máximo! Tengan mucho cuidado, porque este glador ha sido asignado para imponer su autoridad en este escenario. Es un soldado inglés. ¡Por qué van Yelis! ¡A ritmo del norte llega este gran lodo! ¡Puro yogur lagunero! ¡Llega misterioso Junior! ¡Para completar esta tercia ruda, aparece el único soberano de la muerte! ¡Llega el lagunero! ¡EUFORIA! En un encuentro en relevos australianos, ¡Lucharán! Ha ganado de tres caídas y sin límite de tiempo, capitaneando en la esquina técnica. ¡La vida en rosa! ¡Máximo! ¡Máximo! En la esquina ruda, el soberano de la muerte, ¡EUFORIA! ¡Ahí está Máximo peleando! Es que quiere todas las atenciones para él. Sí, 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 le molesta ahí que las miradas se fijen en las chicas. Sí, Máximo tiene lo suyo, bueno, según él, ¿no? Bueno, pues estaba mostrando pierna y otros encantos este Máximo. Aquí estamos en el arranque de esta batalla, señoras y señores. Una lucha en relevos australianos, Rey Cometa, frente a Visterioso. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y todavía, Máximo, molesto ahí con las edecanes, ¿eh? No se le pasa el coraje. Es el celo femenino, señoras y señores, presente en esta Arena Puebla, cuando ya aparece Rey Cometa, el cual veíamos arribar a este escenario portando su máscara, que llevó tantos años junto a él. Fue la víctima del 79 aniversario ante Puma King. Este Rey Cometa que se está reinventando, buscando una nueva personalidad, agradar al público. El talento lo tiene de sobra. Cayó la máscara, pero la calidad de este joven sigue adelante. Y bueno, va a ser una prueba de fuego enfrentar a Visterioso Junior, un hombre ya con mucha lona recorrida del norte de la República Mexicana, concretamente de la Comarca Lagunera. Una combinación también de rudos, un tanto fuera de serie. Dos de la Comarca Lagunera, Euforia Misterioso, Bangeris de la capital de la República Mexicana. Mucha fortaleza en esa esquina. Así que vamos a ver qué pasa, porque también en la esquina científica hay mucha sensualidad, hay mucho sex appeal, hay mucho amor por parte de este hombre que se contonea. Así, ¿cómo se deja querer, Máximo? Sí, y es que llegó al cuadrilátero, observó a Bangeris, dice, mira, me llama la atención tu musculatura. Lo ve con bonitos ojos, Máximo a Bangeris. Con miradas lascivas. Sí, 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 sí. Y ahora el candado volado de Bangeris. Cuidado, se lleva al toque de espaldas ahí a Máximo. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! En una situación comprometida, pide el triunfo por la vía de la descalificación. Y bueno, pues Máximo. ¿Qué tiene en los ojos Máximo? Como que ha perdido la brillantez de su mirada, Miguel Hinares. Bueno, pues ahí los movimientos de Máximo. Es el castigo que le llama Máximo del ukulele. Y ver ustedes, la mirada lo dice todo. Sí, Máximo, lo único que quiere es amor. Y Bangeris va otra vez al ataque. Y ahí, jalando de lado. No, pues es difícil enfrentar a Máximo, ¿eh? Y se nota que a Máximo le gustan grandotes, le gustan fornidos. Bien dados, como se dice en nuestro país. O sea que Miguel Hinares y yo, pues ya nos salvamos de las caricias de Máximo. Sí, sí, no entramos ahí en el gusto y las preferencias de Máximo cuando tenemos a Euphoria y a Diamante. Dos luchadores fuertes de gran estatura. Y aquí está precisamente Diamante. Yendo a la segunda, a la tercera. Y vean ustedes, realizando este movimiento para sacar del cuadrilátero a Euphoria. Y viene, señoras y señores. Bueno, Máximo ya surcando las alturas, poniendo ahí el toque femenino, el toque sensual. Viene misterioso. Esto puede ser el principio del fin. Ya lo atrapa a Bangeris. Qué forma de llevarse a Diamante a la cuenta de los tres segundos. Y después, también misterioso, castigando hacia placer a Rey Cometa. Rápidamente los rudos impusieron sus condiciones y se llevan el primer capítulo. A pesar de que Máximo ahí, como pétalo de rosa surcaba las alturas, pues de nada sirvió. Porque sus compañeros, Rey Cometa y Diamante, estaban mordiendo el polvo ante la presión. Ya lo decíamos, los rudos, lo que les sobra es físico, fortaleza y mucho colmillo. Ya ni llorar por parte del Diamante. Lo que tiene que hacer es buscar una nueva táctica para el siguiente capítulo. Porque la verdad, los científicos fueron arrasados completamente. Borrados del mapa por la causa ruda. Y el público lo sabe perfectamente. Y si ustedes perdieron algún detalle, amigos de Estrella TV, sigan paso a paso lo que sucedió en la caída anterior. Máximo así, como petalito de rosa, se dejaba caer con todo sobre su real. El vuelo de la mariposa. El vuelo de la mariposa, aleteando ahí. Y el que se quedó, pero como mariposa ensartada, fue el Diamante. Y ni qué decir también, como mariposa sacrificada. Ya sin alas, completamente Rey Cometa, por obra y gracia de Misterioso Junior. Mucho yogur, mucha fortaleza, mucho coraje por parte de los rudos. En este primer capítulo, vamos a ver qué nos depara la historia, pero eso será más adelante. Vamos adelante, señoras y señores. Todavía no se recupera Rey Cometa de ese castigo a las rodillas. Letal. Viene euforia. Cometa, prácticamente sin descanso, ahí de la cabellera, lo van a regresar al cuadrilátero. Vean nada más el tratamiento. Y también para Máximo. Se encarga de él, Misterioso. Y se forman las parejitas cuando aparece la chica. Acciones en esta segunda, segunda caída. De manera oficial, es el momento en el cual empieza esta caída. Tanto a rudos como técnicos, poco les importó el silbatazo, señoras y señores. Y rápidamente se enfrentaron así. No esperaron a la bella. Estos hombres quieren buscar la victoria. Y así lo están haciendo. Ya los científicos fueron sorprendidos. Y a Máximo le está lloviendo en serio, ante Misterioso. En el tratamiento por parte del Rey del Yogur. Castigando al brazo, se va al esquinero. Buscando el relevo de euforia. El coloso de la laguna presente aquí en la arena Puebla. Un hombre que trae un pleito cazado. Junto con Último Guerrero. Y junto con Niebla Roja. En contra del Rey Escorpión. Y por supuesto, Dragón Rojo Jr. El Rey Absoluto de los Pesos Medios. Diamante sufriendo ahora en carne propia. Las caricias de los rudos. Vangelis, que... ¿Cómo ha mejorado este joven, eh? La verdad, ha mejorado el físico. Su técnica, a pesar de ser un gran rudo. Tiene todo para ser una figura importante en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y lo vimos en ese suple que aplicó en la caída anterior. Que es de alto grado de dificultad. Un suple elegante, vistoso. Y ahora tenemos a Vangelis. En esta tacleada, utilizando su fuerza. Como ferrocarril se va sobre el Rey Cometa. Y lo está llevando a la esquina del mal. A la esquina del martirio. Para que aparezca otra vez, misterioso. Hombre que tiene la mano pesadita. Y ahí va, sobre el Rey Cometa. Las cuerdas. La banda a volar. Y luego le acomoda todavía esta patada a la cabeza. Bueno, pues los rudos. Encontraron el sendero hacia la victoria. Muy difícil ahora. Complicadísimo. Para los técnicos. Aparece euforia. Y es que hacía mención, Julio, de la fuerza. El poderío, el tonelaje. De estos rufiares. De buenas características físicas. Y van sobre Máximo. Y ahí los tres. Cuídate, Máximo. Son muchos hombres. No te vayan a pegar. Y bueno, el pompash. El sello de la familia Alvarado. Quiere el beso de la muerte. Sin embargo, Vangelis lo está impidiendo. Y lo que no puede impedir es ahí el vuelo del diamante. Cuidado. Están cayendo ahí los rudos. Aparece Rey Cometa con la plancha sobre Vangelis. La cuenta de los tres segundos. Ya Vangelis está fuera. Viene el diamante tejiendo el castigo sobre Misterioso. La cuenta también de las tres palmadas. Y Máximo estaba dando también. Ya por finiquitado. Por eliminado euforia. Señoras y señores. Los científicos. Realmente, Miguel Hinares, no sabemos ni por dónde. Pero han empatado las acciones. Cuando más negro estaba el panorama. Encuentra la victoria los técnicos. Máximo persiguiendo euforia. No se ha dado cuenta. Lo dicho, Miguel. Le gustan grandotes, aunque le peguen. Bueno, pues ahí. ¡Oh! 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 Sintió la muerte chiquita euforia. Euforia ahí. Hasta haciendo viscos a través de la máscara. Pidiendo tiempo fuera. Y la afición poblana está a una sola voz. Gritando beso y beso. ¡Oh! ¡Oh!